COSMOPOLIS. CURIOSIDADES. En la entrega pasada te presentamos algunas fobias que tal vez pensaste que no podían ser reales, por lo asombrosas que resultaban, y en algunos casos hasta tontas, pero seamos realistas. Cuando sentimos miedo de verdad, no existe la palabra racional en el contexto, así que prepárate, porque te presentaremos otras fobias que rayan entre la delgada línea de lo real y lo asombroso. Es por eso que Cosmopolis te presenta. FOBIAS SORPRENDENTES PARTE 2 TUROFOBIA Seguramente has conocido personas que odian el queso, ya sea por su sabor o olor, pero de odiarlo a temerle, hay una gran diferencia. A esto se le conoce como turofobia, y en la sufre no puede ver un simple trozo de queso, sin que experimente miedo, terror o repulsión excesiva. Este temor inusual se asocia con una experiencia traumática, regularmente relacionada con su ingesta. Es decir, si alguna vez comiste queso, y este queso te cayó muy pesado, a lo mejor esa sea la causa de tu temor al queso. Según estudios, esta fobia puede tener ciertos grados, ya que algunas personas entran en pánico, con el simple hecho de ver o oler cualquier tipo de queso. Es un pánico irracional haberse reflejado en los espejos, aunque puede ser un síntoma de algún problema psiquiátrico. En cierto modo, forma parte de los miedos ancestrales del ser humano, ante esta otra realidad que estos objetos nos devuelven. También se conoce como catopterofobia. ¿Y quiénes la padecen? A veces sufren episodios de respiración entrecortada o pesada, sudoración o ansiedad, ante la cercanía de una superficie reflejante. Algunos eisopterofóbicos tienen este problema por su baja autoestima, y el hecho de evitar verse y juzgarse a sí mismos, puede llegar a convertirse gradualmente en una aversión hacia los espejos. Courofobia La courofobia es la fobia o miedo irracional a los payasos y a los mimos. Afecta especialmente a los niños, aunque puede aparecer en adolescentes y adultos. La courofobia puede causar pánico y miedo en situaciones comunes, aunque puede parecer graciosa. Desde una perspectiva exterior, una persona que sufre del miedo a los payasos puede experimentar grandes ataques de pánico. La mayoría de las personas coinciden que las principales causas de courofobia son las características del maquillaje del payaso, los ojos y sonrisas pintadas, así como la nariz roja. Dendrofobia La dendrofobia es el miedo irracional hacia los árboles y todo lo que él tiene, sus ramas, sus hojas, etc. Entre los síntomas que un dendrofóbico puede tener al entrar en contacto con algún árbol son ataques de pánico, ansiedad, vómitos, dificultad para respirar, entre otros. Pediofobia Así se llama la fobia a las muñecas de cualquier tipo, no solamente las que están diseñadas con intención de asustarnos. Cuando el pánico lo produce sobre todo las articuladas como, por ejemplo, las robóticas o las que usan los ventrílocos, entonces también reciben el nombre de autonomatonofobia. Otro dato curioso, las muñecas de porcelana causan más inquietud que el resto. Anatida y fobia Es el miedo irracional a que algún determinado momento, y desde algún lugar, un pato te está observando. Sí, perturbador. Sí, esos patos son todos unos loquillos. Fobofobia Esta trata de un paradójico miedo al miedo. Los pacientes temen contraer una fobia, quemarme su calidad de vida, o los incapacite. Antes de despedirnos, recuerda que debemos ser muy respetuosos, tolerantes y pacientes con todas las fobias de las personas que están a nuestro alrededor. Tú no sabes a qué le puedes temer el día de mañana, pero dinos hoy, ¿a qué le tienes miedo? Compártenos tu opinión y nos vemos en el siguiente video. Saludos fobiosos y bendiciones. Si te gustó este video, dale like, compártelo, y suscríbete a este canal para ver más videos así. Suscríbete a Cosmópolis. Suscríbete, suscríbete, suscríbete. Ya tenemos fanpage. Búscanos en Facebook como Tu Cosmópolis. Antes de irnos, te invitamos a suscribirte a nuestros demás canales de YouTube, que son Top 6, los mejores videos para gente inteligente. Archivos miedo, donde te contaremos historias de terror. Y lo más aterrador, es que la mayoría son reales. World Comics, todo sobre el mundo del cómics. Cosmópolis Cine, lo mejor del cine. Anime Maníacos, todo sobre el mundo del anime. Y Marco Antonio Cortés Vlogs, donde verás un detrás de cámaras de todo lo que hacemos atrás de Cosmópolis. Pero tranquilos, Cosmópolis continúa. Dedicamos este video a Mariana Arango Ramírez, Carmen Murales, Tony Montana, Miguel Ángel Martínez Rebelés, Luis Fernando, Ana Villegas, Kevin Ugalde, Kevin25, Raab Fendi, y en especial a Barbie HD, por ser la primera persona en comentar el video anterior. Llamado, las fobias más extrañas y perturbadoras, parte 1. Ya que sin ustedes, Cosmópolis presenta no existiría. Yo soy Marco Antonio Cortés. Yo soy Adam Tapia. Y este es Cosmópolis presenta. Nos vemos en el siguiente video. Bueno, si no es que antes. Se acaba el mundo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias.